¡Odio tu bandera! Oye a entrar y no a tu hijo encuentro con ella Lo que te parecía tan bella Lo que ella te saldrá desde tu balcón ¡Las torres! Estás preparadas en cuenta Que no ha merecido la pena ¡Por qué! Perder una vida por una bandera Inventando en el fondo de vuestras cabezas Anulando la conciencia individual Cocinando una masa fácil de abrazar Enseñarles de base en quien es su enemigo Que de fuera no eres bienvenido Si no sale oro, arrastrarte el bolsillo Esta es la grandeza de tu expatriotismo Los colores son negocio ¡Odios! ¡Sí! Y a veces no siento tan solo Desde tanta gente dañada Idiotas que nunca entendieron Que esa bandera solo es una falta De remas de muerte y tortura Fogada con hambre y miseria Ovea tu soberbia demuestra tu herencia En nuestra mano hasta romper el toma Sabes que mi bandera es mi persona Deja la dependencia de tu identidad absurda El invento de la patria es la basura Esta es la grandeza de tu expatriotismo Los colores son negocio El orgullo, un espejismo Falsa sensación de estar unido a algo Solo es parte del engaño Es hecho hoy mismo un arma de estado Tenso más de ti la mano ¡Odio tu vacuna!